podido pues estén al tanto y lo puedan seguir después. Bienvenida Clara, te dice, plataformas inteligentes y abiertas para la transformación digital. Experiencia, tienes más de 20 años en la empresa Atos, una empresa líder de siempre en el sector tecnológico, estás como responsable, como Innovation Hub Manager en Atos, pero anteriormente has desarrollado muchísimos cargos y responsabilidades en la empresa. Tienes nivel de gestión en la innovación, transferencia de tecnología, habilidad de alto nivel en I++I, en proyectos europeos, habilidad de alto nivel en desarrollo de modelos de ingeniería de software y un amplio elenco y una larga lista de experiencia, de bagaje y de conocimiento que te avala y que avala tu empresa por haber contado durante tantos años con una persona de tu talento. Pues no quiero quitarte más tiempo porque creo que es muy interesante lo que nos vas a contar, Clara. Adelante, sube al escenario. Bueno, pues hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que es que estoy un poco abrumada de tanta, digamos, buenas palabras que has tenido conmigo. Bueno, primero de todo os preguntaréis por qué estoy aquí con este fondo de campo tan maravilloso y bueno, pues es la digitalización del mundo rural. Estoy en una casa, en un pueblo donde de repente se nos ha ido la wifi, todas las conexiones y estoy pues gracias al 4G subida en un montículo donde hay cobertura para poder hacer la presentación. Entonces, bueno, lo siento por esta situación, pero bueno, son las penurias del confinamiento una vez más. Voy a compartir la pantalla para poder empezar con la presentación. Vale, creo que veis mi pantalla ahora mismo. Vale, espero que sí, ¿vale? Bueno, como ha comentado Juan Carlos, mi idea es contaros un poquito cómo nosotros desde Atos vemos el papel de las plataformas digitales, inteligentes, abiertas en el mundo de la transformación digital. Bueno, como él ya me ha introducido personalmente, no voy a entretenerme más con esto. Tampoco quiero perder mucho tiempo en la parte publicitaria, pero bueno, sí que tengo que poner un poco en contexto a aquellos que no conocéis Atos, como compañía líder digital en Europa y la quinta del mundo, sobre todo servicios digitales. Somos una empresa grande, con más de 100.000 personas en más de 70 países y el número uno en muchas de nuestras líneas de servicio, sobre todo ciberseguridad, computación y analítica. Quizás es un poco lo que más, digamos, las líneas más características. Sí, como mi presentación va un poco sobre cómo las plataformas que voy a contar a continuación, digamos, facilitan la transformación digital, no quería dejar de mencionar que uno de los principales servicios que ofrece Atos dentro de su portfolio es precisamente el de transformación digital. Pero vista desde cuatro, vista como, digamos, como un servicio completo y holístico, donde tratamos de, por un lado, mejorar la experiencia del cliente al que le estamos haciendo la transformación digital de su empresa, tratando de que su espacio de trabajo, la conectividad entre sus empleados sea mejor. Por otro lado, mejorando su excelencia operacional, pues poniendo en valor todos los datos que su empresa tiene para el negocio. También ayudándole a reinventar un poco el negocio porque muchas veces la transformación digital, como veremos luego, no es solamente una cuestión de tecnología, sino una cuestión de negocio también. Para ello monitorizamos toda la empresa en tiempo real y vamos permitiendo que el cliente pueda tomar decisiones en base a esa información en tiempo real. Y por último, esto sin dejar de generar confianza del cliente en esa transformación digital. Es decir, si no cree que esa transformación es positiva para su negocio, que toda su información, los datos, los servicios, las personas que trabajan en la empresa van a tener sus garantías de privacidad, de seguridad, etcétera, es muy difícil que el cliente confíe en que la transformación digital de verdad va a mejorar su negocio. Todo esto lo aplicamos a diferentes sectores. Luego os pondré varios ejemplos del uso de plataformas digitales en diferentes sectores. Entonces, bueno, esto es un poco a modo de presentación. Comentar que todos nuestros desarrollos tienen, digamos, la innovación siempre un poco como en el centro de todo lo que hacemos. Estamos muy acostumbrados a hacer innovación con muchos partners, con otros agentes, no solamente en el mundo a lo mejor más y más de, con proyectos europeos, proyectos y más de, sino también incluso en, digamos, en proyectos comerciales a clientes donde solemos tener muy buenas experiencias y largas experiencias con partners estratégicos a largo plazo. Además, bueno, tenemos una comunidad de expertos que llamamos comunidad científica donde van un poco viendo las tendencias a futuro, generando innovation radars y documentos de visión de cara a cómo va a ser la tecnología en el futuro. Bueno, un poquito de contexto para lo que es el, digamos, es el leitmotiv de mi presentación, que es el uso de plataformas digitales en la transformación. Primero, un poco por poner en contexto lo que denominamos como plataforma digital, pues, es toda aquella aplicación software que tenemos online y que lo que permite es interactuar entre diferentes actores, ¿no? Normalmente suelen ser proveedores y consumidores que lo que se intercambian son datos, acciones, servicios, ¿vale? Al final de lo que se trata es de que los proveedores puedan ofrecer servicio a unos consumidores, bien, con un pago de por medio, directo o indirecto o de forma gratuita con otros pagos, digamos, en especias. Han sido promovidas sobre todo por el último, o sea, por el gran auge últimamente, pues, tanto de teléfonos móviles, cloud, la publicidad online, pero sobre todo por la gran cantidad de datos que se generan a raíz de todo este, de toda la conectividad que tenemos, la hiperconectividad que normalmente llamamos y de la cantidad de fuentes de datos que tenemos a nuestro alrededor. Pueden ser de muy diversos tipos, de redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, comercio electrónico, Amazon y similares, data marketplaces, IoT enablers, portales de datos abiertos, todo esto es lo que así, a modo general, llamamos plataforma digital, ¿vale? Y como he dicho antes, facilitan, han sido los facilitadores de lo que llamamos la digital economy o economía digital o del dato, donde todo gira un poco en torno a la explotación y la monetización de todos los datos que hay. Ese es uno de los conceptos del título de mi presentación. El otro concepto es el de transformación digital. Aquí englobamos todas las capacidades digitales que nos permiten, digamos, hacer más eficiente, automático y valioso un negocio para un cliente, ¿vale? Y eso implica todos los aspectos del negocio, no solamente lo que es la solución o el producto que ofrece, sino también cómo procesa, cómo genera ese producto o esa solución y cuál es el modelo de negocio que utiliza para venderlo, para, digamos, obtener beneficio de él. Esa transformación digital se aplica porque se cree que puede generar nuevas oportunidades de negocio, reducir los costes y minimizar los riesgos y requiere la implicación de todos los niveles de la empresa. Es decir, no basta simplemente con cambiar el departamento de IT, sino que tiene que ser una transformación completa de todos los departamentos y de todos los niveles de la empresa. Y necesita, sobre todo, una estrategia y una planificación previa desde el principio a alto nivel, puesto que la introducción de las tecnologías debe ser, digamos, una solución a los problemas, no un nuevo problema que tiene la empresa de cómo manejar un montón de tecnologías que no saben muy bien dónde aplicar o cuál va a ser, digamos, la utilidad que van a tener, ¿vale? Con estos dos conceptos en mente, si nosotros queremos utilizar o queremos desarrollar una plataforma digital, pues, ¿qué es lo que le pediríamos a una plataforma digital? Bueno, en nuestra experiencia, ya habiendo desarrollado, digamos, unas cuantas durante ciertos años, nosotros lo que le pedimos es que tenga, pues, un, digamos, lo que es un corazón, un centro, una baseline de la tecnología genérica y replicable. Es decir, que haya una base común para que todos los despliegues luego se puedan hacer de una forma más o menos rápida y sistemática, ¿vale? Que tenga fácil verticalización, es decir, que yo desde ese core pueda customizarla a un determinado sector, que la interoperabilidad sea la máxima que pueda ofrecer. Esto lo consigo utilizando estándares, interfaces, modelos de datos, etcétera. Que tenga un coste competitivo, evidentemente, bueno, pues, el mercado es encarnizado en este sentido porque hay un montón de plataformas y muy diversas para muy diversos tipos. Entonces, nosotros esa competitividad la buscamos a través de basar la solución en tecnologías open source, ¿vale? Creo que es, además, un buen encaje también en la, digamos, en el evento en el que estamos. Que sea fácilmente desplegable, es decir, que tecnológicamente no sea, digamos, una pesadilla cada vez que se tiene que hacer un despliegue. Nosotros por ello utilizamos, pues, arquitecturas de microservicios, intentamos contenerizar todos los, digamos, todos los componentes para que los despliegues sean sencillos y rápidos. Y, por último, garantizar la privacidad de todos los datos al nivel que se requiera. Es decir, tanto teniendo en cuenta las políticas de acceso a los datos, que acceda solamente a aquellas personas que pueden acceder, como siendo compliant con todas las regulaciones que hay actualmente, sobre todo, promovidas por la Unión Europea, ¿vale? ¿Cuáles son los modelos de negocio habituales que nos encontramos en torno a las plataformas digitales? Pues, bueno, pues, el más tradicional que se conocía desde hace tiempo es el de la publicidad, ¿no? Pues, inyectar publicidad en las plataformas, sobre todo en aquellas que son para usuario final, ¿vale? Este no es tanto nuestro caso, que no solemos hacer plataformas B2C, sino más bien plataformas B2B, ¿vale? Luego está el de pago por licencia, que sería, bueno, pues, lo que llaman el one-stop shopping, que sería, pues, digamos, el cliente compra lo que es una licencia de la plataforma, se despliega bien en el cloud, bien on-premise, como ellos prefieran, y, digamos, se les hace un único, ellos hacen un único pago, digamos, por ese coste de la plataforma, ¿vale? Para nosotros la ventaja aquí es asegurar, cubrir el coste de implantación, y es ideal, sobre todo, para clientes que vayan a hacer un uso intensivo de esa plataforma, que vaya a ser la plataforma el core de su negocio, es decir, que la vayan a utilizar la plataforma para la digitalización de todo su negocio, ¿vale? Si no tenemos este caso de clientes, pues, podemos optar por el modelo de negocio de pago por uso, que es más flexible, que nos permite adecuarlo más al tipo de cliente y al presupuesto que el cliente tenga, y aquí lo único, que para minimizar el riesgo, pues, tienes que asegurarte un periodo mínimo para cubrir los costes de implantación. Y luego existe, evidentemente, una combinación de varios, pues, a lo mejor a algunos se les repercute una licencia más pequeña para un fixed price al principio, y luego se les va aplicando pago por uso en función de lo que vayan utilizando, ¿vale? O se combina el pago con licencia con publicidad, bueno, puede haber diferentes combinaciones, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de plataformas digitales que hemos desarrollado en Atos y que, bueno, sirven un poco de muestra a los diferentes conceptos y diferentes modelos de negocio, ¿vale? Nosotros, digamos, que clasificamos las plataformas un poco como en tres capas, ¿no? Las más cercanas al mundo IoT, que serían las que capturan la información desde los dispositivos, dispositivos, cualquier, tanto dispositivo Edge, sensores, cámaras, ¿vale? Ahí tenemos una que llamamos nosotros Urban Data Platform, que aunque, bueno, tiene el nombre Urban, o sea, es de propósito general, luego veremos que se puede aplicar a diferentes casos. Luego tenemos otras que están más centradas en lo que es la monetización del dato y la, digamos, la compartición del dato entre diferentes agentes, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de Agora, que es un data marketplace para monetizar y compartir datos. Y luego tenemos plataformas más verticalizadas, ¿vale? Que tanto en el caso de Urban como de Agora, las tenemos verticalizadas. Por ejemplo, Agora se ha verticalizado también en el sector de vehículo conectado y en el caso de Urban Data Platform, luego veremos un caso de movilidad urbana y de Smart Building, ¿vale? Y luego tenemos el caso de Fuse, que es una plataforma que ya nació verticalizada, digamos, es decir, porque es muy concreta para el sector de energía, para ofrecer servicios energéticos de valor añadido. Puede haber, digamos, que podemos reutilizar las plataformas. Tanto las IoT pueden inyectar datos en las plataformas de datos, como las de datos pueden ser verticalizadas, como directamente puedes tener una verticalización de una plataforma IoT en un determinado sector, ¿vale? Bueno, os voy a dar unas cuantas pinceladas de cada una de ellas y, bueno, luego si en la ronda de preguntas queréis saber un poco más sobre alguna o, bueno, también las tenemos publicadas en nuestro booklet, os podemos pasar el enlace también para que consultéis más. En el caso de UDP, bueno, pues es la típica plataforma de IoT que captura información de diferentes fuentes de datos abiertos, sensores IoT o cualquier otro tipo de fuente de dato, bien de un sistema legacy, un fichero batch o cualquier tipo de dato y también de servicios web, ¿vale?, vía API. Está basada en tecnología FIWARE, no sé si lo conocéis, pero, bueno, es una iniciativa europea que, digamos, ofrece un framework de componentes abiertos y estándares que lo que permiten es desarrollar a través de los componentes que ofrece, una especie como de bloques, ir construyendo tu plataforma, ¿vale? Podemos conectarnos con cualquier sistema que ya tuviera el cliente, ¿vale?, almacenamos tanto datos en tiempo real como en histórico que recopilamos de las diferentes fuentes de datos y ofrecemos, pues, un dashboard de visualización de datos, la monitorización de las alarmas que vengan de los sensores, podemos actuar también remotamente sobre los sensores y gestionar esos sensores de manera, digamos, centralizada para ver cuál es su estado, ¿vale? También podemos ofrecer esos datos a servicios de terceros que quieran a su vez explotarlos en sus propias plataformas o en sus propios servicios, ¿vale? Podemos ofrecerla tanto en premise como en cloud. ¿En qué basamos, digamos, el modelo de negocio de la plataforma? Bueno, pues, podemos ofrecerla tanto en modo licencia como en modo pago por uso. La gracia aquí es, digamos, que es una plataforma abierta, es decir, está hecha en código abierto, basada en tecnología open source y sigue un estándar de Etsy, el NGSI, para la integración de los datos, para el formato de intercambio de datos, ¿vale? Lo que hacemos normalmente con el cliente es identificar primero cuáles son los casos de uso, cuál sería, digamos, la sensorización que necesita, qué tipos de datos son los que van a recopilar y qué, digamos, análisis es el que necesitan hacer para que los datos que recopilan les sirvan para alguna mejora de su negocio, ¿vale? También recomendamos un despliegue evolutivo, normalmente partiendo de un piloto inicial y después, bueno, pues, ir incrementando lo que es tanto el número de sensores o de fuentes de datos como el número de vistas o de indicadores que se le quieren ofrecer. Lo hemos aplicado en un par de casos, uno es, bueno, en un par de aeropuertos, aquí solo menciono uno de los casos que es para la sensorización de aseos en los aeropuertos y así poder optimizar el servicio de limpieza y mantenimiento, ¿vale? Y ahora también lo estamos implantando en otro aeropuerto, pero más para sensórica de pista, más pista, contenedores, o sea, más fuera de, digamos, lo que es la terminal, ¿vale? Otro caso de aplicación que tenemos es en movilidad urbana. Aquí desarrollamos una aplicación Android que los ciudadanos, en este caso de Málaga, se podían descargar y podían, en base a sus preferencias de transporte y de sus hábitos de destino, pues, podían, la aplicación les recomendaba cuál era el medio de transporte más adecuado, teníamos conectados tanto los servicios de parking público de la ciudad, las líneas de autobuses y las estaciones de bicicleta, ¿vale? De manera que el ayuntamiento en un dashboard, en un cuadro de mando, podía visualizar un poco dónde estaban los ciudadanos, vía GPS, porque, digamos, que la aplicación, digamos, que recogía la ubicación y así poder planificar mejor las líneas de autobuses o las estaciones de bicis en función de si estaban más o menos vacías o llenas. Esto es un ejemplo de plataformas que, sobre todo, ataca la parte IoT, ¿vale? Al nivel de adquisición de datos desde el mundo real. En el caso de Agora, digamos que Urban Data Platform podría ser un input para Agora, puesto que podía hacerle la conexión a todo el mundo virtual y inyectar los datos que recopilara de ese mundo real, digamos, en el marketplace que Agora ofrece, ¿vale? Agora se centra más en cómo hacer que esos datos sean fácilmente intercambiables entre aquellos agentes que están dados de alta en la plataforma y que así han decidido hacer esa compartición, como también monetizar esos datos. Es decir, pues, yo que pongo el dato por cuánto vendo ese dato o el que me lo compra por cuánto lo compra, ¿vale? Esto, lo que, bueno, tiene un API a través del cual puede también, digamos, inyectar esos datos de cualquier servicio. servicio, ¿vale? Y en cuanto al modelo de negocio, digamos que lo mismo, pueden ofrecer varios modelos, ¿vale? Está, evidentemente, el modelo que hemos comentado antes de un one-stop shopping, que sería, pues, para alguien que quisiera operar la plataforma como centro de su negocio, por ejemplo, pues, una empresa que tuviera muchos proveedores que necesitará que esos proveedores compartieran datos comunes entre ellos, pues, sería un buen cliente para este tipo de plataforma, ¿vale? Y si nosotros operamos la plataforma como proveedores del servicio, digamos, pues, ahí podríamos ofrecer, pues, una tarifa de transacción pagando por lo que se consumen o bien si se quisieran analíticas muy avanzadas, pues, una especie como de suscripción premium que, digamos, te diera gratis un poco las analíticas más sencillas y te cobrara por las analíticas un poco más complicadas, ¿vale? Vale. Bueno, sí, como comenta aquí un poco, se trata de que, bueno, pues, se rentabilice el uso de los datos porque al final, digamos, el que pone los datos quiere de alguna forma ver cómo eso le repercute un valor para ellos y, por otro lado, el que los consume para ofrecer un servicio, pues, es tener la seguridad de que tienen los mejores datos disponibles para poder dar ese servicio, ¿vale? Vale. En este caso, ahora, se ha utilizado en la industria de vehículo conectado. En el caso que se hizo, se indexaron más de 4 millones de paquetes de datos de 60 vehículos de fabricantes de Volkswagen, Fiat y Renault, fue un piloto que se hizo donde, bueno, se había, estaban los coches sensorizados, digamos, conectados a la red, enviaban datos y se estuvo probando durante un año entero el piloto, pues, para ver un poco cómo realmente las tres empresas involucradas compartían esos datos y de alguna forma definían un poco cuál sería el modelo de beneficio para todos de haber compartido todos esos datos, ¿vale? Y luego, el tercer caso que os planteo es el que os contaba al principio de que es una plataforma que ya está verticalizada, en este caso, se creó exclusivamente ya para el sector energía, ¿vale? El sector energía es un poco peculiar, primero, porque está sujeto a una enorme regulación, como bien sabéis, y segundo, también porque, digamos, en su cadena de valor actúan muchos agentes, pues, el que produce la energía, el que la distribuye, el que la comercializa, el tercero, que a su vez comercializa lo del comercializador, es decir, la cadena de valor es complicada y además está muy sujeto a regulación, ¿vale? Entonces, la plataforma lo que intenta es, por un lado, integrar dispositivos que hay tanto en red eléctrica como en los usuarios de la electricidad, que somos, pues, todos, las empresas, nuestras casas, las oficinas, etcétera, con las grandes, digamos, suministradoras de energía, ¿vale? Entonces, es poner un poco, digamos, una plataforma que ponga en conexión todos estos agentes y que permita que los datos fluyan un poco desde los diferentes dispositivos conectados a, digamos, a quien puede tomar decisiones en función de la analítica que se haga de los datos. Luego veremos tres casos de aplicación en función del tipo de usuario que utiliza la plataforma, ¿vale? En este caso, digamos, los modelos de negocio que se han detectado hasta ahora, bueno, por un lado sería el típico en el que la utility, digamos, la gran eléctrica es la que instala la plataforma y la que utiliza la plataforma para hacer, digamos, un centro de todos los datos que se recopilan en torno al servicio eléctrico, ¿vale? El siguiente caso sería el, bueno, pues poner la plataforma online que actuara un poco como marketplace de manera que los diferentes agentes, tanto el, digamos, el usuario que tiene, por ejemplo, energías renovables en su casa, como el, como la empresa que, digamos, genera electricidad, como la que lo comercializa, estuvieran todos de alguna forma conectados a este marketplace y pudieran compartir los datos y, a su vez, sacar valor también de esos datos, ¿vale? Y, bueno, y luego otro modelo sería, pues introducir actores nuevos en el sector como serían, pues los gestores de movilidad eléctrica, ¿vale? Casos de aplicación, bueno, pues por un lado tendríamos en el que tú como usuario que se produce a sí mismo la energía, es decir, sobre todo, no sé, pues si tienes paneles solares en tu casa, te produces a ti mismo energía, pues cómo gestionar mejor el autoconsumo para maximizar al máximo la energía que estás produciendo y minimizar el gasto que puedas, en el que puedas incurrir, ¿vale? El siguiente caso de aplicación sería, por ejemplo, para las, ¿cómo podrías optimizar el consumo de energía, por ejemplo, en tu casa, en tu oficina, en tu fábrica? Es decir, tendrías por un lado sensorizados pues tus contadores, tus electrodomésticos, tus oficinas, lo que tuvieras en la empresa y gracias a la plataforma pues podrías ver pues en qué en qué momento en qué momento consumes más, en qué momento consumes menos, cuándo te interesa subir el consumo, bajarlo, etcétera, ¿vale? Y el tercer caso sería un poco ya más avanzado y futurible que es un poco el intercambio de recursos energéticos. Es decir, yo puedo estar, tener paneles solares en mi casa y digamos, ay, perdón, tener paneles solares en mi casa y poder suplir de energía a la red y podría de alguna forma vender ese excedente de energía que yo estoy produciendo en mi casa y a su vez mi vecino de al lado a lo mejor querría comprarme ese excedente de energía que yo tengo en vez de comprar la red eléctrica, ¿vale? Para este tipo de situaciones que es verdad que a día de hoy son un poco más futuribles pero también serviría el caso de la plataforma, ¿vale? Y bueno, yo por cerrar ya para dejar paso a las preguntas si tenéis alguna, bueno, pues simplemente recordar que las plataformas digitales como he dicho al principio van a facilitar o están facilitando ese avance hacia la transformación digital que uno de los, digamos, de los que han actuado, de los dinamizadores que han actuado para que este tipo de soluciones esté en auge es la gran cantidad de datos que se generan actualmente y toda la economía que ha surgido en torno al dato. Nosotros recomendamos seleccionar la plataforma que mejor se adapta a los requerimientos funcionales que se desean y hacer un buen análisis al principio de realmente qué es lo que se quiere gestionar en esa plataforma, qué es lo que se quiere digitalizar. Es muy importante definir tanto el modelo de despliegue como de negocio en función del tipo del cliente. Si eres un proveedor de plataforma para ver cómo mejor puedes rentabilizar esa plataforma de cara al cliente y si eres un cliente puedes saber qué modelo de compra te interesa más a la hora en función del tipo de uso que vayas a hacer de la plataforma. De manera que para ambas partes el riesgo sea asumible. Se trata de maximizar la rentabilidad y limitar la inversión y para ello lo que proponemos es tener una base común digamos para todas las plataformas si es que vas a desarrollar más de una y después intentar customizarla o adaptarla verticalizarla cada uno de los dominios al que la quieras aplicar. Y bueno pues Atos está en este camino para ayudar a sus clientes en esta transformación y yo aquí pues lista a responder vuestras preguntas si tenéis alguna. Muchísimas muchísimas gracias Clara que sepas que Filip y Andrea están impresionados con tu fondo natural que ha ¿sí verdad? Es maravilloso. Ha sido impactante de hecho de hacer todo el congreso al aire libre el año que viene. Muy bien me alegro haber sido innovadora en esto. Totalmente mira nos pregunta Alberto por si no lo puedes ver yo te lo leo ¿cuáles son las claves de la reinvención del negocio? Uno de los cuatro pilares de la transformación digital que has comentado ¿qué técnicas se usan? Vale aquí sobre todo lo que hacemos es un poco intentar analizar intentar analizar el modelo de negocio actual del cliente esto es sobre todo más la parte de consultoría dentro de lo que es la transformación digital lo que tratamos un poco es de analizar cuál es el modelo actual del cliente para ver un poco digamos dónde tienen los ámbitos de crecimiento dónde creemos nosotros que va a poder de alguna manera que va a poder de alguna manera crecer tener nuevas oportunidades también un poco ver dónde realmente la tecnología le va a ayudar a que ese nuevo modelo de negocio sea más eficaz es decir la tecnología no soluciona todo por defecto es decir la tecnología te puede ayudar pues a lo mejor a la automatización de un proceso de manera que incurres en menos costes y así pues tu profit va a ser mayor ¿vale? pero no necesariamente eso implica que tengas que cambiar tu modelo de negocio ¿vale? pero si realmente el hecho de que tú te digitalices por ejemplo pues que no hayas ofrecido nunca servicios por internet y vayas a empezar a ofrecerlos ¿vale? pues ahí hay dos cambios uno es el cambio tecnológico que es vale te voy a montar una plataforma para que tú puedas ofrecer tu negocio a través de internet pero por otro lado también tengo digamos que ayudarte a definir cómo vas a vender por internet y qué precio es el que vas a aplicar cómo vas a hacer esa gestión de la compra es decir hay un cambio tanto de proceso como de como digamos como de tecnología ¿no? entonces a eso se refiere un poco lo del business reinvention a analizar cuál es tu modelo de negocio actual ver dónde están las áreas de mejora para que tú puedas ser más competitivo para que puedas tener yo que sé más margen más ingresos y ahí ver qué parte es la que puede solucionarte la tecnología y qué parte es la que a lo mejor es un cambio en el modelo de precios un cambio en el modelo de delivery etcétera se refiere un poco a eso pues has notado en tu experiencia en Atos y como experta en plataformas abiertas y para transformación digital más reticencias o más problema para asumir este concepto en el sector público o en el privado Clara Bueno a ver el tema del sector público es que al final está sujeto digamos a pues eso a unos pliegos a unas digamos a unas a unas convocatorias públicas que sacan y a lo que ese pliego digamos determine como solución que es lo que ellos quieran yo noto que hay más libertad en la parte en la parte privada y hay más facilidad pues de explicarle al cliente mira pues esto te interesa más esto no te interesa de esta manera o también ellos tienen más libertad o sea lo que notas un poco es eso es que en la parte pública hay más rigidez por ambas partes es decir tanto por parte suya que se tienen que ajustar pues a una serie de procedimientos de necesidades que a lo mejor no son exactamente las que a lo mejor encajan mejor con lo que con lo que necesitan si lo analizáramos fríamente y en el sector privado yo noto que hay como más libertad de decisión y más margen para la negociación entre el cliente y el proveedor si bueno eso es lógico y también evidentemente la definición del modelo de negocio es decir el modelo de negocio con un cliente privado es muy flexible y se puede acordar y sin embargo pues en el sector público normalmente pues es ellos sacan una licitación tú aplicas te pagan lo que te tengan que pagar por la plataforma y tú la dejas allí y ya está o sea no hay no hay tanta digamos no hay tanta variedad de modelos o de posibilidades como en el sector privado bueno sí herramientas sí tienen lo que pasa que se utiliza un poco porque en España por ejemplo en Europa funciona bastante mejor en España por ejemplo tiene una se podría potenciar mucho más involucrando a la gran empresa y a las empresas de tecnología con la compra pública innovadora que se utiliza muy poquito aquí en España y yo creo que ahora con la pandemia del COVID-19 y tantas preguntas que se nos han abierto sería una oportunidad estupenda para empezar a solucionar tantas carencias que hemos visto es cierto sí sí la verdad que sí que tienes razón o sea si hubiera quizá más discusión en cuanto a los pliegos en esas fases precompetitivas pues evidentemente sería más ajustado a lo que realmente se necesita Atos está muy posicionado y tiene mucha experiencia en el campo del IoT como tú has comentado antes de las ciudades inteligentes la sensorización pero que ventajas cree que aporta no a la ciudad no al político al ciudadano en sí toda la implantación la implementación de desarrollos que puede llevar a cabo una empresa como Atos Bueno pues a ver yo creo que todavía que todavía hay mucho margen de mejora en el tema de la digitalización de las ciudades creo que hemos pasado una primera fase de la ola de sensorización es decir nos hemos volcado en poner sensores por todas partes en capturar datos al final ahora mismo lo que ocurre es que tenemos muchos datos pero realmente no estamos sacando ni un 20% del beneficio que esos datos que tenemos recopilados que están ahí pueden de verdad redundar en un beneficio ya no solo para el ciudadano sino ya te diría ni siquiera para la administración ¿vale? o sea todavía no hay no hay una digamos no hay un buen un buen uso de esos datos entonces yo creo que evidentemente para la ciudad existe una ventaja clara que sería mejorar digamos sus procesos la gestión de sus recursos con lo cual por un lado se ahorraría dinero público pero por otro lado también se daría un mejor servicio a los ciudadanos es decir que al final si la ciudad se beneficia de las plataformas estas de smart cities pues el ciudadano al final también debería de beneficiarse porque la ciudad haya mejorado su servicio la gestión de sus procesos los haya hecho más ágiles haya más información creo que es un beneficio indirecto digamos el que el beneficio el que el ciudadano debería de percibir y luego por otro lado creo que también es importante que este tipo de plataformas cuando se usen bien y cuando digamos estén totalmente incluidas en la ciudad lo que pueden hacer es involucrar más al ciudadano en las decisiones y en incluso dar datos a la ciudad sobre lo que está ocurriendo es decir ya hay muchas plataformas que por ejemplo permiten al ciudadano detectar incidencias por la calle y mandárselas al ayuntamiento o tomar una foto de algo que está mal y enviársela y todo eso la plataforma lo va integrando entonces el ciudadano de alguna forma se hace partícipe de lo digamos de su propia ciudad y eso creo que también ayuda un poco a yo que sé a crear conciencia un poco ciudadana sí es que yo creo que la saca un tema interesantísimo y es que muchas veces el ciudadano no se involucra porque no lo percibe no lo nota hay un montón de tecnología por detrás que está haciendo cosas por él pero que no lo nota no lo ve no es perceptible por los sentidos y sin embargo le está generando bienestar sin duda y tú has comentado también otro tema que yo creo que se confunde mucho para mí las administraciones públicas el que ganen dinero significa que ahorran para poder reinvertir y eso y empresas como por no hacer publicidad de algo como IBM como Microsoft como las pymes si consiguen que hacer los servicios públicos más eficientes y más eficaces efectivamente permiten un ahorro de dinero público que se puede reinvertir en nuevos servicios o en potenciarlos ya existentes si esa es la rentabilidad del sector público el ahorrar en coste es más que el ganar el ganar dinero que a lo mejor es el objetivo de un cliente privado sí pero lo que se considera como ganancia para el sector privado para el sector público es el ahorro y la eficiencia exacto pero es lo mismo en definitiva sí 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 y en el edificio inteligente que aporta datos que aporta a vuestra tecnología yo quiero vivir en un edificio inteligente que voy a seguir bueno sí el edificio inteligente al final pues acaba siendo también un poco lo que es eso pues optimización de los recursos al final se trata de monitorizar mejor la información en tiempo real para que digamos tanto el consumo de energía como bueno como incluso si está ocurriendo algo en tu casa o en la oficina cuanto antes salte la alarma pues mejor ¿no? entonces yo creo que nosotros lo enfocamos un poco sobre todo eso al tema ahorro y al tema seguridad es decir que los edificios sean más seguros más saludables porque tienen unas mejores condiciones porque digamos porque se detectan las en tiempo real prácticamente y por otro lado pues que pues que puedas digamos gracias a que tú estás controlando la temperatura o la luz que está entrando pues puedas de alguna forma regular pues calefacciones o aires acondicionados o persianas o lo que sea para que tú puedas ahorrar también un poco en consumo de energía ¿vale? una pregunta que yo siempre suelo hacer y que a mí me preocupa Clara y con esto si quieres cerrar para que te pueda así que iba a la prensa no, no, estoy bien hace calorcito para mí la tecnología tiene un problema muy grande no lo tiene la tecnología lo tiene el ciudadano y es la problemática y el choque que se genera normalmente entre las regulaciones legales y la y la propia innovación que la innovación se desarrolla en gran medida o en muy gran medida dentro de los departamentos de IMAXI de empresas como la tuya como Atos y muchas veces chocan con la barrera legal o con la pisa de oye esto no lo puedo hacer esto no está permitido o esto tal y dice ¿y cómo cómo ves tú el futuro en este sentido? yo tengo claro que el sistema regulatorio bien sea anglosajón o bien sea más europeo o más escrito y tal tiene que transformarse y adaptarse continuamente para ir al nivel al ritmo tan vertiginoso que evoluciona la tecnología sí evidentemente tienen que ir un poco en paralelo y nosotros digamos que tenemos ese tema tanto regulatorio como ético digamos en línea con nuestros desarrollos tecnológicos es decir intentamos que evidentemente todo el software que hacemos pues sea digamos nos complian con todas las regulaciones a nivel europeo que existen y también ahora que sobre todo estamos empezando bastante con temas de inteligencia artificial y demás pues que esté sometido digamos a ciertas reglas éticas que no se ha sesgado que digamos que no incurra en ningún tipo de problemática ética y en la mayoría de los foros tecnológicos sobre todo relacionados con inteligencia artificial el tema de la ética privacidad regulación y todo esto está bastante digamos está bastante tenido en cuenta ¿vale? luego claro hay cosas que bueno pues que a lo mejor dentro de un tiempo lo que ahora vemos desde el punto de vista regulatorio como normal imposible de que lo pasemos pues dentro de unos años lo mismo ya nos parece bien y la regulación cambia pero a día de hoy bueno pues tenemos que adaptarnos a la regulación que existe y ser compliant con ella pues Clara muchísimas gracias yo no sé si en tus circunstancias como estás al aire libre no sé qué qué nivel pero casi un éxito tu wallpaper que es natural bueno pues sí totalmente natural la Sierra de Madrid o sea que ahora hasta que empiece la siguiente Sara y posteriormente pero en este intervalo en intervalo normalmente quien quisiera conocerte mejor hacerte alguna pregunta se ha quedado con alguna inquietud en la sala de preguntas y respuestas que la llamamos puede hacerlo si tienes tiempo y te puedes quedar un rato con nosotros ahí para sí yo lo único hasta que se me acabe la batería porque no sé muy bien cuánto me queda estoy sin cargador ni nada pero bueno mientras me aguante la batería yo muchísimas gracias Clara creo que ha sido tienes varias felicitaciones en el chat por tu intervención porque la verdad que ha sido dirán ya eres una explosión de conocimiento de tremendamente dinámica y muy didáctica y sobre todo para quienes no somos tan expertos como tú que lo podemos entender bueno se trata de eso de que la tecnología sea accesible a todo el mundo no hay que ser un tecnólogo para entenderlo pues muchísimas gracias Sara y gracias obviamente por las circunstancias nos vamos a la sala un rato hasta que aguante la batería vale voy a ver si no me intento conectar a la vez muchas gracias venga gracias chao adiós gracias Gracias.